muy bien arrancamos la semana de julio la primera semana de julio entonces con todo venimos muy bien entrenando y tenemos que seguir así chicas tenemos que decir así poquitos quiero aclararles que para las chicas nuevas para las chicas que recién se están sumando las chicas recientas se están sumando al grupo de trabajo no tiene que empezar con la quinta semana de la quinta semana de trabajo no tienen que empezar con esto porque ya es muy intenso lo que estamos haciendo yo le aconsejaría que empiecen con la segunda semana preferentemente con la primera y vayan haciendo un trabajito progresivo eso es lo que yo les aconsejo ahora si ustedes creen que pueden cuando les duela todo me avisan está bárbaro con quien estamos acá estamos con todas las chicas esta semana vamos a empezar a trabajar con seis kilómetros de caminata intensa con un promedio entre ocho y diez minutos del kilómetro está o sea que tenemos que estar haciendo en una hora aproximadamente del trabajo una hora máximo bicicleta 12 kilómetros más los dos trabajitos del bulldog y el superman que hacemos siempre está para aflojar la cintura los femorales el glúteo espalda y vamos a entrar en la cabeza espalda buen día bien en amplio bien adelante bien atrás Vamos, 3 a un lado, 3 al otro, 3 a un lado hacia adentro, 3 hacia afuera, circulares Ahora van a cellular, 3 lejos, 4,5 vez por LIC Estamos arriba , y atrás, de arriba, vamos a la plantilla Con la otra pierna, salio la cadernita Sostenemos Bien, agarramos la bicicleta 12 kilómetros de bicicleta y el grupo de camineta, manteniendo la distancia social, 6 kilómetros y nos vemos dentro de una hora Chao, chao Bueno, entonces les repito como es ahí que están llegando las chicas, son 6 kilómetros caminando o 12 en bicicleta 6 veces a la semana, un día de descanso con un promedio de 8 a 10 minutos el tiempo por kilómetro el promedio tendría que ser de 8 a 10 minutos el kilómetro de promedio, ¿está? y hay que agregarle a estos circuitos al de la bicicleta o al de la caminata, el bulldog y el superman, 15 por 15 como siempre hacemos en sus marcas ¿Puedes bajar o no? ¿Tenía que aplajar este nomás? ¿Listos? ¿Ya? 15 15 segundos la variante en el trabajo es que hacemos ahora uno de bulldog, uno de superman uno de superman, uno de bulldog vamos arriba las manitos, vamos arriba las manitos ¿Listos? Tiempo ¿Listos? ¿Ya? levantamos el ruedita, dale nos preparamos uno para el superman llevo cabeza arriba y los brazos bien arriba todos bien exagerados tiene que ser eso ¿Listos? ¿Ya? ¿Vamos? Tiempo nos bajamos una más nos preparamos para el bulldog ¿Qué? Perly, vení vamos al bulldog vení vení acá ¿Listos? ¿Ya? ¿Vamos? Tiempo bárbaro perfecto bárbaro perfecto bárbaro perfecto yo te conocí esperando recuerda eh ¡Suscríbete!